...de la primer banda de este cartel que serán 12 bandas por dos días, primero y dos de julio de 2003, Metal de las Montañas, bienvenidos a su casa, a Ciudad Bolívar, la casa que siempre están pidiendo, por el cual ustedes hablan de metal, cada uno de ustedes va a ingresar con un alimento no perecedero que será atribuido a las comunidades del proceso del barrio del recuerdo donde nosotros hemos venido trabajando, muchas gracias, cualquier cosa, a los muchachos decirles que aquí también vamos a tener un punto de hidratación, bienvenidos cada uno de ustedes, muchas gracias por hacer parte de esto, al equipo de comunicaciones de la alcaldía local que también han hecho un despliegue muy importante, si bien es cierto, este espacio que muchas veces vemos representados más allá de metal, claro que sí muchachos y muchachas, entonces vamos a dar el ingreso a cada uno de ustedes, ahí nuestros compañeros están identificados con busos del movimiento rock, cualquier cosa, aquí nos encontramos con derechos humanos de la localidad, darle agradecimiento también a la Policía Nacional, a la Alcaldía Mayor de Bogotá, a la Alcaldía Local, a su alcaldesa Tatiana Pinteros que hace también que esto sea posible y que cada uno de nosotros podamos estar en este espacio, son seis bandas y iremos hasta las ocho y media de la noche o nueve máximo, que es lo permitido, gracias a ustedes muchachos, no hay necesidad de quedarnos afuera consumiendo licor, aquí adentro tenemos un punto de hidratación también, por el cual ustedes van a encontrar, tenemos las sombrillitas allí, ahí están los compañeros, tenemos la Galería de la Memoria que es un proceso que hemos venido trabajando hace algunos años con el movimiento rock, bienvenidos cada uno de ustedes, gracias Hey que tal a todos los del retorno rock, un saludo de Omega Weapon, estamos muy contentos de nuestra participación hoy en el metal de las montañas, tuvimos el honor de abrir este gran escenario, este gran festival, la verdad queremos comentarles un poco de cómo fue este proceso, un poco largo como lo hemos comentado en todo este proceso, pero la verdad fue muy bueno y aprendimos demasiado de todos los maestros que tuvimos a lo largo de estos casi dos años de formación durante las clases, la verdad para nosotros es un honor compartir con todas las tarimas, estar por primera vez en la localidad de Ciudad Bolívar, la verdad es muy gratificante para nosotros, el público llegó temprano, eso es algo que se apoya demasiado porque uno sabe que siempre se llega tarde pero la gente estuvo acá desde el mediodía y fue algo genial, de verdad les agradecemos a todos ustedes por el espacio y muchísimas gracias y que sigan disfrutando de este gran evento y gran festival, saludos de todos gracias Retorno Rock, gracias ¿qué tal? nosotros somos Damnation, Death Group de Bogotá, es un honor para nosotros y los invitamos a todos acá a estar en el 19 Festival Metal de las Montañas y un saludo supremamente grande para el Retorno Rock, estamos muy honrados de estar acá, fue un proceso arduo, un proceso de pandemia, un proceso virtual básicamente extendido de tres años pero es muy gratificante estar acá y los invitamos a todos a que vengan a este 19 Festival de las Montañas, gracias ¡Gracias! 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 Hola amigos el Retorno Rock me encuentro con la banda A Daimon, Death Metal, Death Melódico de la ciudad De Bogotá y bueno Muchachos primero felicitándolos por esa Gran puesta en escena que dieron El show estuvo fenomenal Y bueno que sean ustedes mismos que pues nos cuenten Un poco de como se sintieron Y como lo recibió El público el día de hoy en el festival metal De las montañas Hola, buenas tardes Amigas, amigos Muy bien, muy bien, muy bien Nosotros siempre quedamos Muy muy contentos en cada tarima Pero hoy fue Excepcional, estuvo Todo de nuestra parte Excelente sonido, excelente Clima, si, Ciudad Bolívar Es una maravilla El público aquí es espectacular Nos recibieron muy muy bien Estamos muy contentos Empezamos un poquitito Lento, un poquito lento Pero en la segunda canción ya estábamos adentro Con toda la energía del público Si, muchas gracias al público Fue fenomenal Listo, bueno muchachos Por último Invitemos a seguirlos en las redes sociales A las personas que no conocen Adaimon Bueno, nos pueden seguir en Facebook como Adaimon En Instagram como Adaimon Metal Y en Twitter como Adaimon Bueno Saludos a todos los amigos del Retorno Rock Un abrazo fraternal Entre el gobierno nacional Sino que nosotros empezamos a hablar de paz Hace muchos años cuando nosotros empezamos a entender Que realmente que era lo que sucedía en nuestros territorios Y que era lo que sucedía en la omigración Muchas veces Y lo quiero decir a Berta Ella lo decía Qué chévere que nos autoregulamos en estos eventos Y donde están los jóvenes Para que la policía Si nosotros somos capaces de autoregularnos Tomándonos una cerveza Compartiendo con los parceros y las parceras Muchas gracias a todos Y les doy la palabra a la alcaldesa Gracias Vale, muy buenas tardes para todos y para todas Mi nombre es Tatiana Piñero La Verde Y soy la alcaldesa de Ciudad Bolívar Y de verdad que me siento muy honrada De estar el día de hoy Aquí en este espacio tan importante Que cuando Juan Carlos se acercó a mi oficina Y me contó lo que era este festival Que además hoy estamos en el número 19 De un festival que nació en Ciudad Bolívar Y que de pronto quienes no estábamos metidos En el movimiento de rock, de metal No lo conocíamos Y cuando nos mostró Además de que no solamente era un festival Asociado a las artes, a la música Sino que además también tenía un componente social Un componente de lucha y respeto por los derechos humanos No dudamos un instante en sumarnos Y en apoyar la versión 19 Que estamos llevando a cabo el día de hoy Con apoyo de la alcaldía de Ciudad Bolívar A través de Escultura Local Porque obviamente consideramos Que este es uno de los festivales más importantes En Bogotá Y que obviamente se debe seguir impulsando Así que yo le quiero agradecer de verdad A Juan Carlos y a todo un aplauso por favor para ellos Que han hecho posible de verdad El día de hoy estar acá No es fácil, no es fácil articular Todas las entidades Y a ellos les ha tocado acá así que con las uñas A la Blanquita de misma voz Le hemos venido acompañando su proceso Ella misma les va a contar Doña Blanca tiene su emprendimiento aquí en la esquina Y entre los cuales Chévere los que están poniendo atención Yo sé que venimos a escuchar metal y demás Pero esas dos personas son muy importantes Les voy a dejar que sea Doña Blanca Lo que les cuente Qué fue lo que le sucedió a ella Qué fue lo que le sucedió a su hija Y por qué resultan en metal de las montañas ¿Listo, muchachos? Buenas tardes para todas y todos ¡Listo! Mi nombre es Blanca Nubia Díaz Soy de la Guagira Soy de la comunidad Guayú Yo hago parte de aquí El proceso de mental de la montaña Con Juancito desde hace 12 años Incluso sacaron un libro Hace como un mes En el cual estoy yo Estamos otros compañeros Yo hice parte de este proceso ¿Por qué motivo? Por lo que me pasó con mi hija Mi hija fue una niña Como son todos ustedes Unos jóvenes Con un ideal Con un pensamiento Con muchas cosas que tenían Para seguir para adelante Mi hija Ustedes para mí Es el reflejo de mi hija Cada vez que voy a un A un Una parte A un colegio A una universidad Yo veo a todos esos jóvenes Me acuerdo de mi hija Porque ustedes Son el futuro del país Y son los que tienen que sacar este país Y también este país Eso es lo queIC ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, nos encuentran en Facebook como Cronomor Oficial, por YouTube, por Instagram, ahí nos encuentran como Cronomor. No hay malpandas que se llamen Cronomor. Nosotros somos Cronomor y les enviamos un saludo al Retorno Rock, la emisora que está cubriendo el Festival Metal de las Montañas. Gracias. Muchas gracias. 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 Esto es Meta en las Montañas en su décimo novena edición. Gracias.